Muy buenos días, estimada audiencia. Muy honrado de haber sido invitado a compartir con ustedes en este IX Congreso Nacional sobre la Gestión y la Fiscalización de Hacienda Pública. Se me ha asignado un tema que me apasiona y sobre todo analizarlo en el contexto de la Revolución 4.0 y todo lo que esta revolución nos está planteando y nos está significando. Y el nombre que se le dio a esta sección se llama Los Nuevos Paradigmas de Cultura y Liderazgo en el contexto de la Revolución 4.0. No voy a entrar en definir la revolución, entiendo que ayer tuvieron espacio para ver las tendencias globales y cómo va evolucionando la Revolución 4.0. Yo me voy a concentrar más en contarles la experiencia de visión mundial, la ONG en la que trabajé durante los últimos 20 años. Ahora me desempeño aparte como consultor con siete oficinas de América Latina. Pero tuve el privilegio en los últimos años, sobre todo desde el 2013, acompañar desde la Dirección Nacional todo el proceso de lo que les quiero compartir hoy. La Revolución 4.0 no solamente nos desafía en temas de tecnologías, sino que tiene implicaciones en la economía, en la cultura y en lo social. Y siempre en esos espacios nos preocupa y nos ocupa pensar que no solamente debe ser un crear mejores autopistas para el movimiento de la información, del conocimiento, vehículos más veloces, más potentes, más rápidos. Sino también preocuparnos de nosotros, de la gente, que al final es la que está generando el cambio. Y qué deberíamos, en qué deberíamos concentrarnos, y sobre todo como ONG, para hacer un aporte significativo en la vida de las niñas y los niños, y prepararlos y podemos hacer una contribución en su futuro, cómo lo deberíamos preparar. Pero también, qué tipo de organización deberíamos ser y qué tipo de liderazgo ocupamos para poder acompañar esos procesos de cambio. En Misión Mundial Costa Rica nos hicimos dos preguntas, dos grandes preguntas. ¿Cómo serán los niños del futuro? ¿Cómo serán las niñas? ¿Cómo aprenderán? ¿Cómo serán sus competencias psicosociales? ¿En qué tipo de ambiente se van a desenvolver? ¿Cómo serán las familias en esos momentos? ¿Cómo serán los centros educativos? Los centros educativos serán más virtuales. Pero también nos preguntamos qué debería cambiar en nuestra organización para poder ser más relevantes, aumentar el alcance y el impacto en la vida de los niños y los niños. Misión Mundial se abocó a ser, a nivel global y a nivel de América Latina, el equipo de América Latina, hacer una lectura de tendencias que deberíamos tener presentes a la hora de trabajar nuestro pensamiento estratégico. Número uno, nos dijo este análisis de tendencias que América Latina iba a ser cada vez más urbana, cada vez más joven, cada vez más conectada a la Internet, más virtual, más digital, cada vez más desigual. Y en la quinta igualmente nos preocupó mucho porque decían que cada vez más violenta. ¿Qué debería cambiar en la Costa Rica de hoy en nuestros modelos de acompañamiento a los niños y en los modelos como hemos venido creando? Nuestros niños y nuestras niñas. Que los preparemos de una forma más adecuada para ese futuro. Que ojalá el niño lleve a cero el tema de la violencia y que podamos preparar una sociedad para esos niños y esas niñas que aún no han nacido. Misión Mundial de Costa Rica tuvo que hacer un alto en el camino y plantearse. Y al tratar de leer los niños y las niñas del futuro, tratar de hacer una contribución significativa en su desarrollo. Y al formar a los niños, niñas y adolescentes de hoy, estamos de alguna manera contribuyendo en los que van a ser los papás, los líderes, los maestros de esas nuevas generaciones. Tenemos características de la revolución 4.0 que vamos a tener que movernos mucho más rápido, tomar decisiones en tiempo real, analizar información en tiempo real. Pero también qué habilidades de las que llamamos blandas deberíamos desarrollar para hacer esa contribución. Misión Mundial no se metió en el tema de la currícula clásica, de pensamiento crítico o racional, digamos, como la matemática, como las ciencias. Sino más abocarse al tema de las habilidades blandas. Entonces decidimos hacer una contribución en tres años, después de escuchar a los niños, de aprender de ellos, de leer futuro y de acompañarnos de algunas investigaciones. Tanto en Costa Rica como en otras partes del mundo. Para modificar, cambiar y lograr acompañar a la niñez con mayor pertinencia, mayor relevancia. Con todo el desafío que eso significa. Lo primero fue que entonces toda la programación nuestra, clásica de una ONG, se modificó y se orientó y se transversalizó a temas de habilidades para la vida. Esas diez habilidades, algunos ponen dos o tres más, pero que el Organismo Mundial de la Salud hace años encendió las luces y nos dijo, nos hemos estado preocupando mucho por toda la currícula que pasa por el córtex frontal. Pero hemos descuidado la currícula, las habilidades, las competencias que pasan por el sistema límpico, que tiene que ver más con nuestras emociones, que tiene que ver más con autoconocimiento. Entonces, Visión Mundial empezó a cambiar toda la programación para que los niños a menor edad puedan empezar a trazar su proyecto de vida. Supongamos que el proyecto de vida de uno es una mochila. ¿Qué debo introducir en la mochila que me va a acompañar todo el resto de la vida? Entonces nos enfocamos en esas diez habilidades que tienen que ver con emociones, con habilidades sociales y habilidades cognitivas. Fue interesante entender que varias universidades y empleadores en los Estados Unidos se reunieron. Y una de sus conclusiones fue que, si bien es cierto, habíamos crecido en el conocimiento técnico y profesional de nuestras áreas, pero que las habilidades blancas, las habilidades de convivencia, saben, tenían un desafío. Entonces, Visión Mundial modificó todo su modelo para tratar de que la teoría y cómo se grafican los resultados de la investigación de habilidades para la vida marca cuatro fases. Y dice que un niño entre los 11 y 12 años ya debería estar tocando la fase 3 o preferible estar en fase 4. ¿Y esto qué significa? Que es un niño con mayores probabilidades que su proyecto de vida sea exitoso. Pero nos encontramos, cuando hacemos la medición, que hay áreas en el acompañamiento que hacemos desde las instituciones, desde las comunidades, desde las familias que están quedando, que estamos quedando en deuda como adultos. Entonces, ¿cómo atender esas áreas? Y una de las áreas que nos preocupó y que nos hizo desarrollar metodologías de mediación pedagógica para acompañar a los niños fue en el tema de pensamiento crítico. Y hacer todo ese recorrido desde la animación lectora, visión lectora, alfabetización funcional, que son claves y que se deben incorporar a muy temprana edad en nosotros, en los niños, en las niñas, para desarrollar esa capacidad de discernimiento, para discernir entre las decisiones, con la información, con la velocidad que me llega la información, con la cantidad que me llega la información. Poder analizar, procesar y tomar mejores decisiones. ¿Qué nos encendió la luz en este tema? Que el estudio del estado de la educación para Costa Rica nos dice que 7 de cada 10 niños entre 11 y 12 años no logran inferir sobre lo que están leyendo y no los estamos exponiendo a una lectura de un tema ajeno, lejano a su realidad, a su contexto, a su común. Logran repetir las palabras, saben cuántas hay, pero no logran inferir. Y eso significa que no lograré incorporar ese conocimiento a mi experiencia y utilizarlo en mi desarrollo. Preocupante esa estadística que 7 de cada 10 nos logre inferir sobre lo que está leyendo. Y esto va de la mano con el pensamiento crítico y esto va a tener una repercusión no solamente en el desarrollo social, político, cultural, sino económico. Significa que estaremos contratando gente que maquila datos, pero no genera y construye conocimiento. No van a lograr llevar sus tareas, sus desafíos, sus metas a un nivel superior. El otro tema que nos tomó mucha prioridad, que tomamos con mucha prioridad y mucha preocupación, que lo dije en las tendencias de América Latina, es el tema de la violencia. Para eso se desarrolló una metodología que se llama crianza con ternura. Lo que busca es hacer una contribución en los modelos de crianza. Porque hay un estudio de la Universidad de Costa Rica y los estudios que aplica Visión Mundial Costa Rica, no están muy lejanos los datos donde dice que entre el 75 y el 85% de los padres, de las madres y de los cuidadores, siguen considerando oportuno y necesario el castigo físico en la crianza. Todos podemos entender en mayor o menor profundidad las repercusiones de entregar una generación que crece pensando que con golpes resolvemos. que es en la violencia, como se aprende. Y ya hay suficiente información que nos dice que esto no puede seguir de esta manera. Las estadísticas nos dicen que en Costa Rica, en el número 1147 que tiene el Patronato Nacional de la Infancia, abierto para que los niños puedan poner sus denuncias y compartir sus preocupaciones, nos dice que cada año aproximadamente entran 55 mil llamadas donde los niños están preocupados por los temas de violencia, por los temas de violación a sus derechos humanos como niños y niñas. 55 mil llamadas al año significa que aproximadamente cada hora seis llamadas entran para abordar estos temas. así las estadísticas que nos da el hospital de niños del incremento en los temas de violencia y ahora en este contexto de COVID, donde se han incrementado. Entonces, visión mundial para hacer una contribución a ese nuevo contexto, a esa América Latina, a esa Costa Rica del futuro. Estamos apostando a habilidades blandas, fortalecer las habilidades blandas, fortalecer todo lo que es pensamiento crítico, todo lo que tiene que ver con inteligencia o madurez emocional. Y cómo rompemos los modelos de crianza, cómo cambiamos los paradigmas en los modelos de crianza, que han justificado o normalizado que se vale la violencia en el modelo de crianza. Pero como les dije al principio, si el contexto está cambiando, si la teoría que teníamos sobre niñez ya no es la niñez que tenemos hoy y esos niños no existen, entonces cómo construir, cómo adelantarnos, cómo pensar en esos niños del futuro. Esos niños que están creciendo y van a crecer y van a liderar en la revolución 4.0. Esto nos hace entonces pensar como ONG, como organizaciones. Entonces, ¿qué tiene que cambiar en nuestra organización? Resultó que en Visión Mundial Costa Rica hicimos un alto en el camino y nos dimos cuenta que la forma en que estábamos resolviendo, la forma en que estábamos pensando, la forma en que estábamos abordando los desafíos, obedecía a un momento que ya no existía. Metodologías, teorías muy buenas, herramientas muy buenas, pero que no estábamos logrando leer el nuevo contexto. Y eso es clave en una organización que trabaja principalmente en desarrollo urbano y desarrollo social rural con énfasis en población de niños y niñas más vulnerables. Entonces, ¿cómo hacemos una lectura y cómo replanteamos la organización para responder de mejor manera? Porque no podemos seguir respondiendo con lo que aprendimos cuando ya el contexto cambió aceleradamente. Lo primero, volvimos a reforzar el tema de habilidades blandas en el liderazgo. Teníamos excelentes habilidades técnicas y profesionales, pero hay necesidad urgente, es imperativo que se refuercen las habilidades para la vida, las habilidades blandas en los equipos de liderazgo. El cambio tiene que comenzar ahí. No puede haber un discurso distinto entre cómo pensamos en casa y cómo actuamos en oficina, cómo pensamos en los centros educativos, pero cómo llevamos nuestra vida privada. Otro planteamiento que nos hicimos es, entonces, ¿cómo va a ser si tenemos que desarrollar habilidades blandas? Mayor capacidad de escucha, mayor capacidad de resolución de conflictos, mayor creatividad, mayor pensamiento crítico, mayor autoconocimiento. Entonces, ¿todo eso en qué tipo de organización va a moverse? Ahí usamos mucho de referencia al libro de Férez Laluzo, de las organizaciones que se reinventan. Él hace un recorrido en la historia de la humanidad de las organizaciones y plantea cómo hemos venido evolucionando y hacia dónde deberíamos movernos. Usa los colores y algunos ejemplos para ilustrarlo, pero las organizaciones del futuro van a ser más de autogestión, más enfocadas en lo que en la teoría del círculo dorado sería el porqué el corazón, la esencia, lo trascendente. Que se va a mover en un modelo más horizontal, menos vertical, menos jerárquico, menos jefaturas, supervisoras, controladoras, menos modelos que pretenden que todas las decisiones se tomen arriba. Y esto pasa por movernos de cambio organizacional a transformación cultural. Y la diferencia principal entre estas dos es que los cambios organizacionales suelen hacerse arriba en la pirámide y se implementan abajo. Pero la transformación cultural, tal como la plantea Richard Barr, que creo que se complementa riquísimo con el libro de Laluzo, dice que la transformación cultural tiene que ser más orgánica, más histérica y que debe reemplazar y debe eliminar los modelos jerárquicos, más tipo levadura, como es un movimiento totalmente distinto, lo orgánico se mueve totalmente distinto a lo jerárquico. Habilidades blandas, modelos menos verticales que nos permitan ir construyendo una organización donde el recurso humano sea más creador, co-constructor de conocimiento, que genere el cambio y no que maquile datos y que simplemente se dedique a cumplir. Para ir terminando, comparto algunas conclusiones. La revolución 4.0 vino para quedarse. Y apenas estamos aprendiendo de algunos de los cambios que nos va a significar y los desafíos que nos estamos planteando. El discernimiento y el pensamiento crítico va a ser clave en un mundo que se va a mover con mayor velocidad, pero que no debemos perder profundidad. Y el pensamiento crítico nos ayuda en esa velocidad a poder tener capacidad de analizar en tiempo real, de recibir información en tiempo real y poderlo traducir en mejores decisiones y más rápidas decisiones. Las habilidades blandas es imperativo. Deberían ser las competencias claves a la hora de contratar en las empresas, en las instituciones. Primero hacer una revisión en temas de habilidades blandas. Reemplazar los modelos. Esto va a implicar que vamos a tener que reemplazar los modelos verticales, jerárquicos y movernos a modelos más horizontales, más orgánicos, más sistémicos. Siempre hacer es estar haciendo el esfuerzo de leer futuro. ¿Cómo va a ser ese mundo? ¿Cómo van a ser los usuarios? ¿Cómo van a ser los clientes? ¿Cómo van a ser los niños o niñas de ese mundo? ¿Y qué contribución deberíamos hacer desde el presente? Si bien es cierto, la revolución 4.0 tiene que ver mucho con tecnología. Tiene que ver mucho más con gente. Cuáles son esas habilidades de liderazgo, esas habilidades blandas que debemos desarrollar para entrar y liderar con mayor éxito en esa nueva etapa. Y no perder la capacidad que tienen los niños siempre de estar haciéndose preguntas. El porqué, el porqué, el porqué, mamá porqué esto, mamá porqué aquello. Eso es necesario. Bueno, mientras sigamos haciéndonos las preguntas, quiere decir que queremos aprender más, que sentimos que ya lo que tenemos no nos está alcanzando y necesito dar ese salto. Una sociedad que aprenda de los niños y de las niñas. De esa velocidad, de esa flexibilidad y de esa adaptabilidad que en algunos casos llamamos resiliencia. Muchas gracias y buen día y fue un gusto compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.